¡Esto es la búsqueda de Dios en una situación realmente dramática! ¡Hola mis queridos! Continuamos con buenos recomendados de History y para finalizar el especial de Semana Santa del que les hablé en un vídeo anterior, ahora nos presentan la segunda temporada de la producción más vista del canal History 2, Buscando a Dios, la serie documental que presenta de manera objetiva y fascinante las distintas formas de vivir la religión en culturas tan diferentes como las que hay en Oriente y en Occidente, adentrándose de la manera más profunda y esta vez en un contexto donde el mundo enfrenta una crisis sanitaria global y al mismo tiempo la guerra. Son una multitud enorme la que vemos aquí, en esta parte del aeropuerto, Francia, de Turquía y también de Canadá. Llegamos al último lugar controlado por fuerzas occidentales, tienen un plazo de solo dos días para salir del país, cada vez nos queda menos tiempo. Un impactante registro de diez episodios que hacen un recorrido inédito que se adentra en las más espectaculares, emotivas y profundas expresiones religiosas y espirituales en tiempos en el que el planeta aún vive la pandemia y en momentos de las dramáticas guerras. Presentada y dirigida por el periodista chileno Jorge Zaid, en esta nueva temporada Los Espectadores podremos ver el relato en primera persona de un recorrido por cuatro continentes, África, Europa, América y Asia. Esta vez la actualidad internacional está más presente que nunca, especialmente en los episodios de Afganistán y Ucrania, que nos muestran un recorrido por el mundo en el que la fe en esta época sin duda quedará marcada por un hito importante en la historia del siglo XXI. Dentro de las novedades que presentará esta nueva temporada Buscando a Dios, visitará América Latina donde descubrirá la espiritualidad de las culturas prehispánicas e irá en búsqueda de la religiosidad que perdura desde los incas en Perú y visitará el mundo maya y azteca, pero también revelará la celebración de la Virgen de Guadalupe y del Día de los Muertos en México. Y en Cuba vivirá el sincretismo religioso y la santería. Demasiado interesante, ¿no? Esta serie la podrán ver por el canal History2 y por la página web de History2 o por la aplicación. Déjame saber en los comentarios qué tal te parecieron estos recomendados. Si los llegas a ver, pues cuéntame también qué te pareció. Gracias por llegar hasta aquí. Los amo y nos vemos en un próximo video. Siguen llegando decenas, decenas de personas, todos muy muy servientes, buscando el camino espiritual de la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!